La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte, llorona, y hoy pena porque te vi. Ay, de mí llorona, 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 llévame a ver. Ay, de mí llorona, 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 llévame a ver. Donde el amor se olvida, llorona, y se empieza a padecer. Donde el amor se olvida, llorona, y se empieza a padecer. Ay, de mí llorona, 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 y se empieza a padecer. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y se empieza a padecer. El último de mi madre, llorona, y se empieza a padecer. Ay, de mí llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reposo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reposo, llorona, porque me muero de frío. Ay, ay, ay. Ay, de mí llorona, 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 llorona. Pedindrezve presos llevo en la patezva, llorona, 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 llavorona. Tápame con tu reposo, llorona, 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 llorona. El último de mi madre, llorona. Te tao pa jeg氣. Ay, de mí llorona, llorona, llorona. De dadoissenschaft para tu reposo, agarra a con tu reposo. Gracias.